Oye, Charly, ¿qué te trite? ¿Cómo? ¿Aburrío? ¿Qué me dices? Sosito, estoy socito. Oye, pues Jesús nos dice que tenemos que estar siempre alegres. Eso dice Jesús, eso dice Jesús, siempre alegres. Mira, Jesús, cuando fueron los pastores al portal de Belén, claro, ole, 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 ole. Pues mira, cuando estaban ahí los pastores, fueron con un poco de miedo y salieron alegres, 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 porque allí en el portal todo era alegría, claro, claro, claro. Y mira, en la vida de Jesús, los apóstoles le siguieron durante tres años y no se cansaron de él, porque Jesús era alegre, eso Jesús era alegre. Y cuando resucitó Jesús, resulta que se fue a buscar a los apóstoles y les decía, yo lo sé, yo lo sé, no tengáis miedo, estad alegres, soy yo, confiad en mí. Eso les decía Jesús, muy bien, muy bien, Richard. Pues ya ves, tenemos que estar siempre alegres. Y San Pablo, hoy a este le dieron, ¿eh? A este le dieron, bueno, muy bien, pero les decía a sus discípulos, tenéis que estar alegres. Y os lo digo otra vez, alegres, eso, dos veces lo decía, unas cuantas veces, estad siempre alegres. Y si las cosas, ¿sabes? Las cosas salen mal, ¿no? Claro, claro, ¿qué? Pues si las cosas salen mal, él las arregla. Oye, 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 si es así, que lo haga así en real. No, pero él quiere que nosotros pongamos de nuestra parte con ilusión todo lo que podamos. Oh, claro, claro. Mira, es como un papá que va a ver a su hijo jugar a fútbol y ese niño, a lo mejor no es muy bueno, pero el niño está luchando y el papá está contento. Claro, claro que está contento. O muchas cosas que hace el niño las podría hacer su papá mejor, pero le gusta es que las haga él para que aprenda y porque le gusta a su papá ver al niño ilusionado y haciendo cosas. Ole, 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 oye, y yo, yo quiero al lado gente contenta. Claro, todos queremos a nuestro lado gente contenta, ¿eh? Porque así se vive mejor, ¿no? Claro, claro, si estás feliz, claro. Pues mira, nosotros no podemos ser de los encapotados, ¿eh? De los encapotados. ¿Eso qué? Pues mira, son aquellos que están como cuando va a haber una tormenta que se pone todo negro, negro, negro. Oh, sí, 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 sí. Pues eso, encapotados, tristote, tristote. No, no, yo no, ¿eh? Tú no. Y no podemos ser tampoco paquidermos. Hola, ¿eso qué? ¿Elefantes? No podemos ser como los elefantes que van así con la trompa. No me ha salido, 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 no me ha salido. No, así no, ¿eh? Así no podemos ir por la vida. Hay que estar alegres. Entonces, oye, ¿y Jesús a mí me quiere? Claro que te quiere. Y está contento con Richard. Está contento con Richard. Bueno, vamos a ver. ¿Tú obedeces? Sí. ¿Tú obedeces a tu mamá? Sí, claro. ¿Y tú te haces la cama? Sí, claro. ¿Y tú haces los deberes? Bueno, casi, casi, casi siempre, claro. Bueno, pues entonces Jesús está contento de ti. Pero a veces no hay acuerdo de rezar, o lo desordeno todo, o digo, te he aburrido y no tengo ganas, o no tengo ganas, o no me como lo que toca. Pues entonces, ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pedir perdón a Jesús. ¿Eso? Pedir perdón a Jesús. ¿Tú sabes pedir perdón? ¿Yo? Claro. Jesús, perdóname que soy un mamarracho. Bueno, mamarracho o lo que sea. ¡Perdóname Jesús! ¡No lo haré más! Con su ayuda. Eso. Con tu ayuda, Jesús. No lo haré. ¿Y si hacemos un pecado? Pues mira, si hacemos un pecado, pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona y nos da su gracia para luchar. Y nos levantamos más fuertes. Eso, nos levantamos más fuertes. Pues venga, a luchar, que eso es lo que toca, pero sobre todo a luchar alegres. Alegres, alegres, alegres y a sonreír a todos. Es un consejo de Charlie y Richard. ¡Hasta otra, hasta otra!